Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Genshin Impact con la mejor arma de Xiao El personaje que todo el mundo lleva esperando desde hace millones de años Este vídeo va a ser muy cortito, lo digo desde ya Porque quiero que os enteréis básicamente de que arma es mejor Y como vamos a ver que arma es mejor si no ha sido el personaje Por las matemáticas, chicos, las matemáticas que los números no mienten Si se hace bien, los números no mienten, ¿vale? Esto es un split sheet, un excel, ¿vale? Que básicamente han hecho un agente que ha desaparecido, tengo que decir Pero que era de Xiao Mains, pero ha desaparecido Pero aún así yo os voy a dejar enlace a esto original, a este excel original, ¿vale? Pero para poder vosotros hacer cambios, lo tenéis que hacer aquí en archivo, ¿vale? Que se ve aquí perfecto Hacer una copia, aquí le dais y así podéis hacer vosotros una copia Y podéis toquetear con el simulador de daño por si queréis toquetear O no creéis mi cosas o lo que sea, pero podéis tocarlo vosotros mismos, ¿vale? Sin más, ¿vale? ¿Cómo funciona esto que está en inglés? Muy rápidamente, así un repaso rápido Puedes elegir aquí en los artefactos que queréis Pues yo he puesto ataque, anemo y daño crítico, ¿vale? Con superstats de daño crítico Crítico porcentual Y ataque porcentual si puede ser, ¿no? El arma aquí puedes elegir también Aquí te ponen los stats que llegas Puedes elegir incluso aquí abajo si vas con Resonancia de Piro Si vas lo del Cuento de Dragones Bueno, pues muchas cosas ¿Qué set he puesto yo para probar? El que yo creo que va a ser mejor va a ser para Xiao Xiao, dos de Sombra Esmeralda Y dos de Gladiador Que creo que va a ser el mejor set para el señor Xiao Boost Salvaje Inhumano, ¿vale? Entonces aquí a la derecha Que vosotros no lo veis ahora mismo Pero aquí a la derecha veis los resultados números Bien, esta es la espada La espada, perdón La lanza de Jade, ¿vale? Ya veis aquí los numeritos que se hace Sin el boost, evidentemente tiene menores Pero con el boost sin tener stacks de las pasivas Ya veis que hace un daño bastante brutal Con el plunge que viene siendo el ataque descendente, ¿vale? El menor daño que vamos a hacer son 15k El máximo que vamos a hacer son 18k Pero es que si ponemos el stack al máximo Perdón, este Que es la pasiva que te aumenta el daño Porque sea lo gratis Pues podemos llegar a casi 21k Cuando saltamos muy alto, ¿vale? Saltito corto, 16k y 17k Bueno, y aquí veis los daños que es muy bestia, ¿vale? Un hit, dos hit, tres hit ¿Vale? El daño que vas a hacer atacando normal Cuando estáis en la definitiva, ¿vale? En el boost Es una pasada, ¿vale? Por ejemplo, si cambiamos otra arma Para que veáis un poco la diferencia Por ejemplo, la deathmatch Que es la del pase de batalla Pues evidentemente los números caen, ¿vale? Es así en lo que hay No puedes comparar una arma de 5 estrellas Con una arma de 4 estrellas, ¿vale? Pero está muy bien para que creáis Si queréis toquetear aquí un poquito Probad diferentes cosas Yo he probado mucho Lo probáis en directo, en Twitch Y no, sinceramente me parece que el mejor set Es el de esmeralda y el de gladiador A no ser que por casualidad de la vida Funcione el de nobleza Cosa que dudo muy fuerte Pero nunca se sabe, ¿vale? Habrá que probar de nobleza si funciona Cosa que dudo, sinceramente Porque estaría roto, entonces, ¿vale? Sin más Bueno, no quiero alargar mucho este vídeo Así que vamos a ir ya a la kit de la cuestión Podéis probar si queréis vosotros aquí los daños Pero yo ya lo he probado También aquí en el original Podéis chafardear la tier list de armas y tal Pero yo voy a aplicar rápidamente las armas Y cuál es mejor, básicamente Gracias a las matemáticas Y que salga Xiao, ¿vale? Os voy a descartar ya algunas súper rápidamente La piscina de dragón no vale para nada Para Xiao El mestía elemental Y daño piro y no sé qué Nada, caca La protetipo de resentimiento Me, también La lanza de espina de dragón También es un gran me Y la lanza real No me gusta para nada Tampoco para Xiao, ¿vale? Quitadas estas Vamos a usar Aunque esta la podéis llegar a usar Porque tiene recarga de energía Pero, man, tampoco Para eso usar la lanza de fogonius Y también es un gran me, ¿vale? Sinceramente El caso Vamos a ir de mejor a peor La mejor arma La mejor lanza con diferencia salvaje Gracias a las matemáticas Como os podido ver ahí Ya os lo digo Que si creéis podéis chafarle por vosotros mismos Es la lanza de jade Que evidentemente yo no tengo, ¿vale? Es una arma que te aumenta Estás en stacks El ataque porcentual Y cuando tienes los máximos stacks Te aumenta más el ataque porcentual Y tiene crit rate de pasiva O sea, de su stack principal Es una pasada Es la que consigue más daño Con diferencia salvaje Dale cañica Y ya está Es que Es una pasada Es una pasada, ¿vale? La siguiente Que dos armas de cinco estrellas La pueda celestear Y lanza perforada a nubes Están bien también Porque son de cinco estrellas ¿Vale? Esta te da recarga de energía Y esta tiene ataque porcentual Creo No la tengo aquí Así que como veis Porque yo estoy pobre de cinco estrellas Pero que como veis Van a ser también muy buenas opciones ¿Vale? Para Para Xiao ¿Vale? Porque son de cinco estrellas Sin más ¿Vale? Diría que es un poquito mejor Esta Incluso ¿Vale? Si no vas a usar escudos Esta os va a servir bastante bien Si ya tenéis ¿Vale? Y como tercera opción De cinco estrellas Sería la púa celestial ¿Vale? Luego a lo mejor salen más armas Pero en el momento Estamos hablando de las que tenemos en el juego Con las de cuatro estrellas Sinceramente La mejor Visto lo visto Para mí Tanto en todo lo que te va a dar Para mí es La lanza del duelo Que es la del pase De batalla Que te da ataque porcentual Con sus pasivas Y te da De su estadística principal Básicamente Probabilidad de crítico Como la lanza de Jade ¿Vale? Xiao ya Va con probabilidad de crítico Más Esta probabilidad de crítico Más Dragon City Artefacto Vas a conseguir una gran Probabilidad de crítico Muy bestia ¿Vale? Con lo cual Xiao vas a estar con esta lanza Haciendo casi siempre críticos ¿Vale? Es una pasada Es brutal Va muy 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 bien El problema es que no es Free to play tampoco Y es la gran F ¿Vale? Esta será la mejor Arma de 4 estrellas Para mí Visto lo visto Las matemáticas Si que es verdad Que la lanza del peñasco Que no la tengo yo También es muy muy buena Y realmente la puedes sobrepasar Pero Tienes que tener siempre Los stats ¿Vale? Tienes que tener siempre Lo que viene siendo Su pasiva Y en algunos pisos Del abismo Pues te va a venir bien seguro Pero En otras partes Como bosses No te va a servir para nada Pero bueno Aún así Es una muy 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 buena opción Realmente es la mejor Free to play Y digo free to play Porque realmente Si se consigue El de los brillos estelares Y el brillo estelares Estás invocando Pero Pensad una cosa Invocamos todos Y al fin y al cabo Si no gastáis Esos brillos estelares En volver a invocar Esta arma Se parece que es un poco Free to play Porque si ahorráis Brillos estelares Con 34 Creo que vale La podríais haber comprado ¿Vale? Sin más Es la más free to play Ya digo Que podéis usar mejor Para Xiao Luego ya De free to play Free to play Free to play De verdad Tendríamos la pica De luna creciente Que es un poco F Sinceramente Es que no No ¿Vale? No No Pero bueno Que si no tenéis otra Y queréis usarla Mientras Hasta que se hagan lanzas Que parece que van a salir Por ahí Pues podéis hacerla Ya digo Lanzo de Faunio La podéis llegar a usar Y esta también ¿Vale? Recarga energía Yo no la usaría Sinceramente Porque si ya Al fin y al cabo Está para hacer daño Pero bueno Si queréis Ahora la tenéis Bueno pues ahí tenéis Las mejores armas Ya veis De 4 estrellas Para mí es la lanza del duelo Como digo Y la lanza del peñaco Son las dos mejores Yo me voy a poner la lanza del duelo Que me ha gustado más Y ya está ¿Vale? Que supierais Que si tenéis la lanza de Jade Ya habéis triunfado En la vida Directamente Y si tenéis una de estas dos También os habéis triunfado Ya está ¿Vale? Y ya está Y para Free to Play Lo siento mucho Para la lanza del peñaco Lo más parecido Y la pica Lo más creciente Es un poco F Pero ya digo La podéis usar de mientras Y no me enrollo más Ahí está Espero que os haya gustado este vídeo Espero que nos vemos Por todos lados Por Youtube Por Twitch Por otros sitios Y nada Suscribíos Es gratis Adiós